Souvas afogadas. Pocas cosas me gustan más que cocinar. Me encanta conseguir buena materia prima en el mercado y que me conozcan quienes me la venden. Hoy tuve suerte. Había, como lo llaman aquí, souvas, que es la parrocha o sardina pequeña. No siempre la hay y muchas veces es de fuera. La souva es ideal para preparar platos sencillos, rápidos, económicos, que con una mínima preparación y coste disfrutaremos de un delicioso plato. Hoy las haremos ahogadas. Los ingredientes son tomate. Esta vez me he decidido a utilizar uno en conserva. Si es de calidad te saca de muchos apuros, ahorras tiempo y trabajo. Necesitamos cebolla dulce, ajo, perejil, cimentón dulce, aceite, blanco y fundamental, las ouviñas. Lo primero será hacer un sofrito. Calentamos aceite. Añadimos cebolla en juliana. Añadimos el ajo triturado. Salamos y dejamos unos minutos a fuego medio. Añadimos los tomates troceados en trozos medianitos, me gusta encontrar tropezones. Y dejaremos cocinar más o menos 15 minutos. Que no quede muy hecho, ya que terminará de hacerse en el horno. Añadimos vino blanco, agua y dejaremos cocinar dos minutos más. Pasado el tiempo volcamos el sofrito en la fuente donde vayamos a hornear el pescado. Mientras, habremos limpiado las ouviñas y las colocaremos con mimo y cierta estética. Recordad que la comida también entra por los ojos. Rociamos con un poco de aceite de oliva. Rectificamos el punto de sal. Y espolvorearemos un poco de pan rallado. Ah, se me olvidaba deciros que al sofrito añadí una cucharadita de pimentón dulce antes de volcarlo en la fuente. Le va fenomenal el toque ahumado. Y ya lo tenemos listo para hornear. Seis minutos más o menos, calor arriba y abajo a fuego fuerte. Retiramos del horno, espolvoreamos perejil picado y mirad un auténtico festival de color y sabor en la mesa. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!